Muy buenas tardes, bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan, buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes, Cari, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Espectacular. A mí me gustan los viernes de eliminación. Es que, ¿por qué tiene como una cosita de maldad a él? Le gusta ver sufrir a los cocineros. No sé si es sufrir, pero sí el momento de depresión como... Te gusta. Como actúan, claro. Te gusta verlos, eso, sufrir un poquito, Juan. Un poquito, nada más. Bueno, viernes de eliminación, dijo Juan, yo estoy muy atenta sobre todo porque son varios los cocineros que están ahí complicados con los puntajes en este viernes de eliminación. Recordemos que el cocinero que al finalizar el programa de hoy menor promedio haya obtenido, deberá abandonar la competencia. El eliminado puede estar presente hoy en las cocinas o no. ¿Quiénes están hoy? Mirá, en este sector, derecho mío, tenemos a Tute, a Peter y a Luis, bienvenidos los muchachos y las chicas también, Belén, Lucía y Erika. Muy buenas tardes, cocineras, cocineros a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Preocupadas, sí. Yo me siento llevado. ¿Cómo? Yo me siento llevado. En el ataúd que carga luz. Sí. Los muchachos llevándote. Los muchachos. No sean pesimitas desde ahora que queda mucho por hacer en el día de hoy. Ayer jueves dulce. Sí. Bueno. Como decimos siempre, los jueves dulce tienden a inclinar la tabla. Ayer la inclinaron para abajo. Sí. Salvo una o dos entregas que estuvieron bien, el resto de los cocineros tuvieron muy bajos puntajes. Vamos a ver un resumen de lo que fue, según Luis, un jueves más. Mirá. ¿Qué? Un jueves más. Está como muy desbalanceado. Quería ni... La verdad que es un desastre. Me siento decepcionado a mí mismo. Una galleta rica. Insípida. No la gente va a pensar cualquier cosa. Todo junto es como un enchante. Un poco caliente que no me salga. Luis, te deprimiste. Ay, qué caliente. Me da vergüenza. Y le pongo la mejor y si me voy me lo tengo bien merecido. Estoy en la lista. Luis y Pedro. Me saca puntos Luis. Y esto es porque cocina mal. Me saca puntos Damián también. Estoy ahí también, anteúltimo. Así que nada. Eso es lo que yo quiera. Mañana uno de ustedes tiene que abandonar el gran premio de la cocina. Es complicado. Viene de eliminación. No le gusta a nadie. De nuevo vengo con otra cara y a dar pelea. Que sea lo que Dios quiera. Que no me entregue ningún plato. Y que alguien le entregue el plato porque no me queda. No pasa otra cosa. Si me quedo a mejorar cosas, a seguir cocinando. Y a seguir viendo el gran premio de la cocina. Bueno, ahí veíamos, por supuesto, están preocupados. Sobre todo Peter, Luis y Damián que no están presentes. Pero son los tres que están ahí más complicados con los puntajes. Luis, ayer jueves dulce. No te fue bien y estabas serio. No, serio. Me parece que le falta el respeto al jurado que no se lo merece. Es solo eso. No, no se me va la vida en ello. No quiero faltar el respeto y lo que hicimos ayer es una falta de respeto. Es solo eso. No se me va la vida ahí. Pero no quiero faltar el respeto. Volvió la sonrisa entonces. Absolutamente. Está reenergizado para dejar todo hoy. A ver si podés... Yo, aunque no parezca, aunque no parezca, ayer dejé todo. Mal, pero lo dejé. Sabemos que todos dejan todo todos los días. El alma hace lo mejor que puede. Sí, total. A veces las cosas no salen. Peter, ¿cómo estás? Y bien, también nervioso, preocupado y a intentar dar lo mejor. Por lo menos para presentar un plato digno e irme con una sonrisa en la cara diciendo, puedo hacer algo más. Bueno, bien, los veo a todos serios, no solamente a los cocineros que están por ahí, por debajo en la tabla de posiciones, están todos preocupados. Vamos a repasar, ¿te parece? Vamos a repasar la tabla justamente, a ver cómo está el orden. Hasta el momento llegamos así. Belén, Lucía, Tute, Alfredo y Erika. Y al final de la tabla tenemos a Damián, a Luis y a Pedro. Bueno, muy bien, ¿te parece que le damos la bienvenida a los señores jurados? Bien, vamos. Dale, por supuesto, no te vienes de eliminación. Hola, Peli, hola, Cris, hola, Mauro. Hola, chicos, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, estamos muy bien. Yo soy muy a favor de Juan Marconi. Es un día lindo para mostrarse, para bancarse la presión. Un buen cocinero siempre trabaja bajo presión y para irse o quedarse cocinando bien. Un secreto quiero que me dé alguno para trabajar bien en la cocina bajo presión. ¿Qué hay que hacer? Ser muy ordenado. Organizado. La paz de los profesionales. Un objetivo y llegar a ese objetivo. Prioridades y poder cumplirlas. ¿Ustedes escucharon lo que dijo? ¿Qué dijiste? La paz de los profesionales. Cuando uno sabe que están haciendo las cosas bien, está tranquilo. Muy bien. Vamos a ver si tienen paz nuestros cocineros mientras trabajan en el día de hoy. Llegó el momento de la prueba de Comodín para ver quién es el cocinero que obtiene una ventaja sobre el resto de los competidores. Comodín sumamente importante en el día de hoy. Ojo, ¿de qué se trata, Feli? Cocineros, en este día tan importante, el Comodín lo va a ganar quien logre pelar la mayor cantidad de ajos en 30 segundos. Uf. Cocineras y cocineros, ya saben cuál es la prueba. ¿Están listos por acá? Sí, sí. ¿Preparados por acá? Recuerden que pueden obtener un punto con esta prueba. Prueba de Comodín. Ya mismo, vamos. Ahí distintas técnicas. Aplastar. Fijarse qué sale. Si va bien, si va mal. Mauri, querido, ¿qué vas a estar observando? Ah, me gusta la técnica de cómo empiezan a sacarle la piel. Bien, ahí está. A ver quién se lleva el Comodín, quién decide. ¿Qué será el Comodín hoy, no? Puede llegar a ser determinante, cambiar los tiempos, un agregado. No sabemos, pero sí sabemos que quedan cuatro. Tres, dos, uno. ¡Ay, qué buenísimo! Soltamos, soltamos, soltamos. Luis, suelten todos, por favor. Bueno, bueno. Aguajito a Jaso. Acá están pelados, pero machucaste estos tres, solo hay uno. Ah, me gusta. Que no sabía qué era. Acá te quedó con piel, no va. Solo hay... No está podrido. ¿Cómo? Ah, no. Ahí te quedó. Ahí te quedó. Ahí te quedó. Deja al especialista evaluar, por favor. Sí, está podrido. En, tenemos uno. Acá está como... Parecen dos, pero es uno que está partido, no va. Este sector uno, uno, uno. Give me more, give me more. Acá que tenemos uno, muy bien. Es difícil pelar a Jaso. Acá, ¿qué pasó con los ajos? Los machucaste todos, ninguno. Y acá, Luis, ¿qué me diste, Luis? No tenemos nada acá. Mirá que hay que elegir a alguien, Mauri. Alguien hay que elegir. Bueno, dejame hacer mi... Sí, sí. No, porque yo pensé que era para el jado. Vamos a elegir el menos peor. Dale, obvio. Que me gustó que así vi un ajito. Para la chula. El comodín lo tiene chula. Bien, Belén. Muy bien. Felicitaciones ahí arriba de la tabla. Y además, se lleva la prueba de comodín. Muy bien, ahora sí les pedimos, cocineros, que se ubiquen cada uno detrás de una campana. En este viernes de eliminación, llegó el momento de saber qué tienen que preparar hoy. ¿Están listos, cocineros? Sí. Por este lado. Sí. Muy bien, ahora sí. Levanten las campanas. Arriba el etaco dorado a Belén a los 20 minutos. Muy bien, tenemos para los 35 minutos, Surubí y para los 50 minutos, Pacú. Bueno, Belú, chula, te ganaste el comodín hoy. ¿Qué trata de lo siguiente? A ver cómo lo usás, cómo lo aprovechás, si sos estratégica o qué. Claro. Tendrás que agregarle un ingrediente a la preparación de alguno de tus competidores. ¿A quién elegís complicar un poquito? Tute. A tute. Sí, me está ahí tranquilo. 50 minutos, sí. Están con abundancia ellos, ¿viste? Claro, y aparte lo ven como favorito, ¿viste? Hasta tal vez sienten que si le agregan algo tampoco lo complican demasiado. Claro, sí, me da la chula ahí. Bueno, no sé. Bueno, Tute, una vez hayamos escuchado las consignas del curado, yo te voy a decir cuál es el ingrediente que tenés que agregar a tu preparación en el día de hoy. Bien, ahora sí les vamos a pedir que se laven las manos de a uno y sin encimarse. Cocinero, por favor. Guardamos las campanas. ¿Vos decís que está de postado? Bien, están todos con las manos limpias. Los quiero concentrados, atentos, contentos, disfrutando. Es viernes de eliminación, pero no hay que dejar de disfrutar. Llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. En este viernes de eliminación, la consigna es pescados de río. Queremos que pongan en valor estos pescados maravillosos de nuestros ríos y que resalten las características tan únicas que tienen. A los 20 minutos, Belén y Luis van a tener que entregar tres platos de hamburguesas de pescado, en este caso, de dorado con ensalada. Por su parte, a los 35 minutos, Lucía y Pedro tienen que entregar tres platos del rey del Paraná, del surubí, y tienen que estar acompañados de estos tres platos de puré de arvejas. Y a los 50 minutos, finalizando la cocina, van a tener que presentar, Erika y Matías, tres platos de pacú entero a la pizza, con su guarnición de mandioca frita. Bueno, muy bien, escuchamos las consignas, Tute. Vas a tener que agregar un ingrediente que te voy a acercar enseguida, Tute, a tu pacú. Vamos a ver cómo lo resolvés. Tendrás que agregarle mandarinas al pacú, Tute. Vamos, sé a ser creativos. Al pacú o podés ser a las mandiocas. Ya tienen dudas, nuestros cocineros, obviamente, le vamos a dar, como ya es costumbre, el minuto creativo. Mira, con el... ¿Quién te ayudó? En todo, Peter, Peter, se no estoy... No, fíjate, el pacú muy lindo, muy grande. Tres hamburguesas se cocinan rápido, saborizadas con lo que quieras, tenés incluso para agregarle brócoli. Agregar una parte no procesada, cortada a cuchillos chiquititos. Bien. Por ahí miga de pan, clara de huevo, mucho perejil, la planta. Y no le ponga un poquito de harina para que... No, no hace falta. Clara de huevo. Voy a poner un poco de fécula, pero no hace falta porque el pescado todo une. Y después lo porcionás y lo servís. Ah, perfecto. Entonces lo puedo mandar al horno también. Sí, podés mandarlo al horno. Con algunas verduras. Fijate el momento de emplatarlo, que se te puede llegar a romper un poquito. Claro, perfecto. Por las espinas. Se termina el minuto creativo. Cada uno ya tiene su pescado de río para trabajar en el día de hoy, cocineros. A todos en este Viernes de Eliminación. Muchísima suerte. Llegó este momento. ¿Qué qué, Juan? Tanto, pero tanto, pero tanto nos gusta. Por supuesto. Tiempo de cocinar. Mucha suerte para todos. Viernes de Eliminación. A cocinar rico, vamos. Ya lo vemos a Luis. Y a Belén, que está esperando para entrar, obviamente. Los dos vivan en el plato de los 20 minutos. No se olviden de nada. Y ahí lo vemos a Luis. Base de Luisito querido. Trabajando. Cris. A ver, tres platos de hamburguesa de pescado con ensalada. Luis tiene todo para lucirse, Juan. Y además te voy a decir algo. Ser receptivo, Luis. Así que miralo a Cris. Le voy a dar un consejo. Miralo. Ya hablamos, Juan, un poco de la previa. Sí, pero para saber bien este plato, de qué trata, para que la gente sepa. Bueno, tiene un pescado, un dorado, un filet de dorado fantástico. Un pescado que a todo el mundo le encanta. Es el rey del Paraná. Le dicen el tigre del Paraná. El tigre del Paraná. Es muy fácil de cocinar. Y además es el pescado ideal para hacer a la plancha, hacer hamburguesa. Así que ya hablamos, Juan, un poco. Lo va a mezclar, va a hacer una parte procesada. Vamos, trabaje usted. Gracias. Yo te cuento un poco lo que hablé con Luis. Eso es lo que, porque fue medio como entre ustedes. Y lo que le sugerí, el pescado que tiene es un pide. Fíjese que agarre la mejor parte de la carne para desmenuzarlo. Lo va a usar la procesadora para desmenuzar. La carne del pescado es muy buena, Juan, para unirse. Así que una vez que la procesa se va a unir. Yo lo único que le sugerí es para que la burguesa tenga un poco de grasa, es que también le agregue un poco de carne cortada a cuchillo. Ah, mirá. Tiene que tener mucho cuidado de no agregar ni piel ni espinas. Y ahí está ese trabajo también. ¿No, Luis? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a tratar de que... ¿Es un plato que te da confianza, Luisito? Sí, lo he... Sí, a veces cuando, Luis, cuando agarra la punta, a veces es bueno agarrar la punta con un poco de papel absorbente para que no patine y el cuchillo no lo atime. Vaya, fundamental. Fundamental el plato. Y nada, le sugerí que le ponga un poco de clara de huevo a la mezcla de la hamburguesa. También le pueden suavizar con un poco de miga de pan, un poco de perejil para darle sabor. Bueno. Es un pescado que es de pesca deportiva. La gracia del dorado también es pescarlo. Entonces, cuando uno come un dorado, es una fiesta. Es un ritual. Es un ritual. Y casi siempre es a la parrilla. Es un pescado muy firme cuando se hace a la parrilla o a las brasas. Y acá queremos recrear lo mismo en la hamburguesa. Es una hamburguesa linda, dorada, con buen color, firme. Perfecto. Mucha suerte, Luis. Gracias. Porque hoy la vas a necesitar. Sí, señor. Y ahora sí, vamos con Cari. Ustedes saben realmente cuál es el gran premio de la cocina. Poder disfrutar de todas las delicias que vemos en cada programa. Y la mejor forma de hacerlo es cuidando nuestro hígado. Por eso, te recomendamos Vahue Pat. Vas a poder disfrutar de todo lo que ves acá y de todo lo que te gusta. Y hoy, más que nunca, quedándote en casa. Cuidándote. Vahue Pat de Vago es el hepato protector con componentes de origen natural para disfrutar de las comidas. Y ahí vemos trabajar a Belén, que está en ese momento. Viste que todo lo que hace está muy bien, pero recién pusiste carita como diciendo... No, sí. Le diría lo mismo que le dije a Luis. El pescado se agarra con papel absorbente para que no se te patine y no te corras riesgo de cortarte la mano. De cortarlo. Pero, hacelo, ahí está, perfecto. Y bueno, hice una sacada del filé bastante... Agresiva. Novedosa. ¿Eso es bueno o es malo? Un bypass moderno. Ah, mirá. Un bypass del filé. Ya está, ya está. Lo importante de hoy es ser rápido, sacar la pulpa del pescado, la mejor parte que tenga. Lo hizo. Sequea chula, que no tenga parte de piel, que no tenga nada... Aparte que va pegada a la piel, esa parte negra que es un poco más grasosa y un poco más ácida. Esta, esta, ¿no? Que no tenga nada de espina. Sí. ¿Y cómo vas a hacer las hamburguesas? Bueno, voy a dejar un... Te escuché ahí que un poco a cuchillo. Otra parte la voy a procesar un poquito. Y bueno, después la voy a mezclar con ralladura de jengibre, de limón, de... Me gusta, me gusta. Bien. Después hay gente que le pone aglutinante y gente que no. La verdad que el pescado es muy noble cuando uno hace una hamburguesa porque apenas la procesas, eso todo se une. Pero hay gente que le agrega miga de pan, eso hace que sea un poco más suave. Le agrega clara de huevo, ayuda a que se una. Sobre todo esto que va a hacer ella, ¿no? Que ponerle jengibre, limón, perejil, cosas que le dé sabor a esa hamburguesa. ¿Lo preparaste en algún momento esto, Velo, alguna vez? Nunca. Nunca, nunca, nunca. No. Bueno, es muy simple. Lo que queremos lograr, Belén, es un poco lo que contaba Luis recién. Es esa magia que tiene el dorado cuando se hace la parrilla, hoy convertido en hamburguesa. O sea, bien doradas, con buen sabor. Y la ensalada, ¿qué va a hacer? Acá tiene espinas. Tiene más espinas. Y ensalada, ahí ya tengo... Verde, parece. ...ocula y... La técnica que usó Belén para sacar el filé, hace que a veces te quede una espina en el medio. Pero bueno, el dorado no tiene muchas espinas. Es un pescado muy noble. Y esto, siempre traten, los que compran en su casa, traten de comprar pescados dorados, que sea de pesca deportiva. Bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más, Chula, o estamos bien? Sí, como... Pero sí, Chula, ¿eh? Como sacar las espinas, está preguntando. No tiene muchas espinas, ¿eh? Acá tienen un par. Tienen un par en la parte de arriba, la parte de espinazo. Sí. Fíjese que tienen que estar antes de los 10 minutos a las muestras hechas, porque tardan 7 minutos y está justo en el tiempo. ¿Esa plancha está caliente? No, ahora voy a ponerla caliente. Por la frente de acá, porque si no está caliente, no. Vamos, Chula. Mira, Lu, ¿cómo vamos? Qué lindo. Mira, no sé si se ve bien, pero mira este color que tiene. Bueno, el surubí, Juan, es como el mosco. Lo dijimos en la consina, es el rey de los pescados del Paraná. El surubí tiene dos cosas buenas, parece como a tigrado y las manchas negras. Claro. Yo te sugiero que las manchas blancas, esas que tienen, ahí hagas los cortes, que es más fácil de cortar. La parte blanca, decís. Ah, mirá. El atigrado que tiene, ahí cortás las postas. Antes de la mancha blanca. Antes. Exacto. Pasás por harina a la plancha, la pasás por pan rallado o lo freís, pasás por polenta o lo freís. Sí, lo iba a freír y después un toque de horno. Ok, freír, pero si lo vas a freír, pásalo por algo, no freír solo, ¿no? Sí, sí. Lo iba a pasar por... Mínimo por harina, si no por pan rallado, por huevo de pan rallado. Lo puede pasar también por polenta, que a veces queda muy bien, lo hacen mucho en el... En San Pedro, en la Vuelta Obligado, lo hacen mucho por polenta. Ah, mirá. Queda muy rico. Y el puré de arvejas es simple, digamos, o uno piensa... Sí, las arvejas son muy nobles. A veces las estamos dando precocidas, así que simplemente las tienen que calentar con un poco de manteca. Pueden agregarle otro vegetal o no. Le pueden poner hierbas, con menta queda muy bien. Manteca, un poco de crema o no, procesan y tienen un riquísimo puré. Y además queda muy bien con el pescado, el puré de arvejas. ¿Alguna pregunta más, Lu? No, gracias, Cris. ¿Seguro? Sí, el pescado. No, tenía duda del pescado. Estoy re nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí, me pone mal, el pescado me pone mal. Bueno, pero hay que enamorarse de todos los platos. Hay algo que es fácil cocinar, que es el pescado. Es muy noble, fácil, tiene poco tiempo. Los cortes, cuando hagas el corte, con decisión. Ok. Es como cuando vas el cross de derecha, decidida. Si no, te tumban. ¿Vale? Ahí está marcando. No, pero está como muy tímida. Esto no es sparring, es corta. Dale, Lupo, esa actitud también la habéis jurado. Un buen corte. Vamos con Peter, que se fue para la defensa, está allá. Y ya está bastante más avanzado, por lo menos. Tengo, vendrá el lomo, sacó unos pedazos más o menos parecidos. ¿Con piel o sin piel? ¿Podés hacerlo con piel o sin piel? Yo los daría con piel para que sea más rápido, que hay que tener la hora de limpiarlo, emprolijarlo y que sean todos iguales. Más o menos, sí. Yo te diría que los que manejan muy bien los pescados son los japoneses. Sí. Y ellos tienen un corte que se llama tataki, que es como un cuadrado de carne. Vos a él le tocó los lomos, Juan, lo cual es la cabeza de este cachorro. A él le tocó la cola para atrás y acá a la cabeza. Él, la parte más linda para cocinar acá, son esos lomos que tiene. Fíjate que es pura pulpa de carne, de pescado. Y bueno, eso, darles un poco de tamaño más lógico, que estén más parecidos, que sean parejos. ¿Y cómo lo vas a cocinar, Pedro? A la plancha. Yo tengo ahí calentando la plancha con un vasito de oliva. Quizás le ponga un poco de algo por encima para darle sabor. Yo te quiero que los empolves suavemente con un poco de harina. Sí, ahí me traje para hacerlo ahí. Guarde la textura, sea fácil que no se te peguen en la plancha. Perfecto. Etcétera. Y después, bueno, los tiempos de cocción. Ah, ¿cuánto tiempo más o menos? 15, 20 minutos. Pero depende de la temperatura de la plancha y cómo los hagas. Vale, perfecto. Vamos, Peter, ¿eh? Es un pescado muy grasoso, muy rico. Y para el puré, estoy calentando agua ahí, como para dar un golpe de calor. Tienes que calentar bien, tener un poco de agua, después las coladas, después un poco de manteca, si es un puré. No, no hay mucho. Dale, perfecto. Ahí está. Gracias. Vamos, Peter, ¿eh? Y ponele hierbas, dale sabor al puré con otra. Dale, gracias. Y acá tenemos... Yo me siento como en un quirófano viendo esto. Es impresionante. Lo tengo que abrir a la mitad, lo voy a hacer así. Ahí va, perfecto. Esa es la mejor versión de... Acá Juan tiene dos versiones. Una, os sacan los dos filets, pero es una versión tímida. Como decía, entero. Por eso, es una versión tímida. Vos tenés el pescado entero, pero tenés dos filets. La mejor versión es la que está haciendo acá el señor Kutte. Sí, le saco estas igual. Le saca las aletas, le saca la cola si quiere, le puede sacar la cabeza también. ¿Le saco la cabeza? Sí, más rápido va a trabajar. Te da pena, eh, la cabeza. No, no, porque me gusta cómo queda la cabeza. Si le sacás la cabeza, cuando lo abrís es mucho más fácil, es más fácil sacarlo en el espinazo. Pero la cabeza, si se la dejás en el litoral, se la dejan entero. Es algo que uno pesca. Se pesca un pacú, pone una plancha del costado y se hace un pacú a la parrilla. Es un pescado muy rico, Juan. Es un pescado... Este sí ya es más de criadero. Es un pescado que al ser de criadero hay todo el año. Ah, mirá. ¿Y sabés cómo le dicen en el río? ¿Cómo? Dicen el lechón. ¿El lechón? El chancho, el chancho, el pacú, sí. Ah, mirá. ¿Qué chancho? Como vos, mirá. Bueno, está bien, se siente identificado. Bueno, sí que lo tiene que tratar bien. Sacarle las aletas. Acá lo que tienen, Juan, es eso. Además, perder un poco de tiempo en sacarle bien todo el espinazo y abrir el pescado. Pero después es simplemente dorarlo en el horno para que tenga forma de pizza. Hacer mientras tanto una salsa de tomate, llenarlo de queso, orégano. No, obvio. Le voy a hacer una base de cebollas para que no esté pegado. Sí, base de cebollas, ¿no? Sí. No, lo único, Mano, si vos le ponés base, escúchame un minuto. Si usted le pone base, el pescado se hace medio como blando. Sí, se va. Ok. Yo le daría primero un dorado. De hecho, hasta podrías, por ejemplo, ponerlo en la parrilla y la placa abajo. Entonces, me da un dorándose. Fantástico. Y después hay que agregarle la mandarina. ¿Qué onda? Esto, pero yo pienso mandarinas en una ensalada de fruta. ¿Vos a hacer una gremolata con la mandarina? Creo que canchero. ¿Una gremolata? Sí, me gusta. Me pareció canchero, diferente. Novedoso. Y además puede estar en el costado de la mandioca. Sí, esto lo tiene. Lo tiene resuelto. Nos vamos con Erika, que está como... Sac, sac, sac. ¿Va bien esa manera? Sí, sí. Lo que le decía Lucía, hoy no se puede ser tímido. Tienen que avanzar y hacer el trabajo. Por supuesto, si está bien hecho técnicamente mejor. Pero ahí va, ¿eh? También, yo te lo sugiero, podés sacarle la cabeza, marcale toda la circunferencia de la cabeza y se la sacás directamente. Así le doy uno. Un poquito más cerca del lomo. Así. Miráme, le marcas la cabeza así y se la sacás directamente. No te dejo, papá. Más cerca de acá. Entre la letra y la cabeza. Hay que sacar más cantidad. Ah, acá. Más cantidad, exacto. Ahí. Ahí va. Con la punta por ahí. Bien. Y bueno, no es fácil cortar una cabeza, la verdad. Ah, sacarle la cabeza a alguien. Claro. Bien. ¿Alguna pregunta, Erika? Ahí va mejor. Lo voy a poner con condimentos al horno y estoy haciendo acá una salsita. ¿De tomates? De tomates, sí. Me gusta. Y nada más, condimentarlo bien. Sí, sí, el importante es esto, Juan, que logren abrirlo bien y le saquen todas las espinas. Ok. Ahí lo ideal es, podés hacerlo del lado de la piel para que se te dore y lo volvés a dar vuelta. Sí. O lo podés hacer a la plancha enharinado entero y después va al horno, con movimiento, o directamente al horno, que haga buen piso. Hay opciones. Está bien, perfecto. Hay opciones, perfecto. Cuando uno hace un pescado a la pizza, al lado del río, es para salir del paso. Lo abrís al medio y es bastante noble. Directo. No se vuelvan locos. Así es, que cuando van después a cortar las porciones, que no esté lleno de espinas. Entonces, lo importante es sacarle la espina a sobra. Acá. Pero ves que lo estás abriendo, lo estás abriendo como un cordero. Me encanta. Podés sacarle también la cola, si querés. Un libro. Ah, bueno. Y mucho más fácil trabajar. Bueno, muy bien, Erika. Cris, querido, muchas gracias. Puede ir a su lugar, puede ir con sus colegas y les decimos que en un ratito se viene la primera entrega. De un lado, uno puesto ahí, primera y tranquila Belén. Del otro lado, Luis, que necesita romperla. Veremos cómo le va. Hoy viernes de eliminación. Un cocinero tiene que abandonar la competencia. La cocina del día de hoy es pescado de río. Quiero algunas preguntas antes de meternos de lleno en cómo los viste a los cocineros cuando pasaste, Cris. ¿Qué tienen en común, además de ser todos de río, estos pescados? La textura, el sabor. El pescado de río es un poquito más grasoso que el pescado de mar. Sí. Hay un concepto mal atribuido a los pescados de río que es que tienen sabor a barro y eso es mentira. Los que tienen sabor a barro son los pescados que van sobre el piso. Estos pescados son todos pescados de abajo para arriba. Sí. Así que no va a tener ese problema. Y después tienen dos pescados. Son más de pesca deportiva como el dorado y el surubí y un pescado ya que es más comercial como el pacú. O sea que son pescados ya que comercialmente se empiezan a ver. Son todos pescados que se podrían hacer perfectamente a la parrilla si uno quiere. Sí, sí, sí. Son pescados que sueles ver a la parrilla, como decía Cris, al lado del río y se cocinan al fuego a la parrilla. Son grasosos, son interesantes y todas esas virtudes las queremos ver hoy en los platos. Bueno, en la primera entrega de los 20 minutos, Luis y la chula tienen que entregar hamburguesas de pescado. Que esto me parece que está bueno, que lo miren en su casa, porque es una opción buenísima para que los chicos coman pescado. Para que todos coman pescado. Claro, bueno, a los adultos por ahí les gusta más el pescado, ya están más habituados. No, pero es una forma también de que te rinda mucho más el pescado, porque tal vez con un filé podés hacer varias hamburguesas. Algo simple de hacer. Sí, además es la carne más noble para hacer hamburguesas, porque apenas la cortás al cuchillo, te sirve, la procesas, te sirve, te pones mica de pan, te sirve, es bastante fácil de hacer. Y hoy les dimos dorado, porque la idea era lograr ese pescado a la parrilla que uno come cuando va a Entre Ríos a Corrientes, que es el dorado a la parrilla. A ver si logran esa textura bien crocante, con buen sabor, húmeda en el medio, y además que le den un poco de jugo de limón. ¿Cómo hacen el dorado en el litoral? Sí, tres platos, tienen que presentar tres hamburguesas, una para cada uno. Tres hamburguesas, una para cada uno. Una para cada uno con ensalada. Claro, está guarnido, y eso es importante, que la guarnición, que aunque está a un costado, que también puede ser lo que realce o lo que deprime un plato. Siempre decimos, cuando eligen una guarnición, tiene que acompañar bien como el ingrediente principal. Tiene que estar bien aderezada, o sea, que no sea lo último. Como una ensalada del litoral. Sí, que esté compleja. ¿Qué hay en el litoral argentino? Bueno, hacer una ensalada, aunque sea simple, que acompañe. Y que el puré esté consistente, es importante, que no sea una salsa, que es muy común que pase con las arvejas, y que la mandioca esté saborizada. Es para otra consigna. Claro, para otros platos, sí. Para otros platos, claro. El de los 20 minutos es solo la hamburguesa de pescado con ensalada. Exacto. Que dentro de todo son los 20 minutos, pero es un plato fácil de hacer. Muy bien. Podríamos hacerlo cualquiera de nosotros en nuestras casas. La segunda entrega, que la tienen Peter y Lucía, es con el surubí. El surubí, que es el rey del Paraná. Es uno de los pescados más nobles para cocinar, el que tenemos nosotros en el litoral. Es muy fácil de manejar, ya lo vieron ahí, suelen ser muy grandes, la carne es muy noble. Como un bife. Es muy fácil de sacar la carne. Sí, como un bife. Qué rico. Bien gordito. Vi que Lucía lo iba a freír. De hecho, dice como un churrasco de surubí, es decir, al lado del río. Lo tienen que hacer en bife, en este caso, porque con el tiempo que tienen, es tan grande y tan grueso que si no, no se les cocinaría, ¿no? Sí, en realidad ellos lo pueden hacer como quieran. Lo que les sugerimos es que en 35 minutos, y mostrando los atributos del pescado, sea tal vez en bifecitos, que los pueden apanar, los pueden freír, los pueden hacer en la plancha. Lo que vimos también es que sean inteligentes. A Lucía le tocó la parte donde es más fácil sacar postas. A Lucía le sacó postas y ya las está apriendo. Y a Pedro le tocó la parte de adelante, que tiene como unos lomos, de hecho casi muy parecidos a los lomos de los novillos. Sí. Así que sacó unos lomos muy lindos y él le va a hacer directamente los lomos a la plancha. Así que está bueno que aprovechen todo el animal, todo el pez, para que cada... Y que cada uno haga cosas distintas, está buenísimo para ver cómo aprovechar distintas partes del pescado. Exactamente. Y esta sí es una entrega que va acompañada de un puré de arvejas. Sí. Sí. El puré de arvejas estaría bueno que lo presenten consistente, que tenga sabor, más allá de la arveja, que tenga algún tipo de cebollita, sal, pimienta. Sí. Hierbas. Hierbas, ¿por qué no? Si se les ocurre poner una papa. Yo pienso en un puré de arvejas, digo, agarro arvejas y le paso el mixer. Es medio así, pero... Y la condimentás un poquito. Es medio así, pero... El puré de arvejas está muy valorado en la cocina francesa. La petit pois, como le dicen ellos, que es una cosa muy delicada. Nosotros la comemos muy usual, porque la arveja no deja ser como una soja. Tenemos un montón de arvejas en Argentina y la comemos muy fácil. Pero es una cosa delicada. Si vos le ponés un poco de menta, queda fantástica. Claro, como darle magia a un puré de arvejas. Y darle consistencia, como decía Mauri, con un poco de aceite de oliva. Eso ayuda también para darle cuerpo y que no quede como baboso el puré, sino que tenga su estructura. Cierta. ¿No se le pone manteca? Se le puede poner manteca. Se le puede poner manteca. Se le puede poner papa. Bien. Pero es un puré de arvejas. O simplemente arvejas sin un líquido y que quede bien consistente. Y el último pescado de río que tenemos en el día de hoy es el de la entrega de los 50. Claro. El Pacú, que la tiene que hacer Tute y Erika. A la pizza. A la pizza. Ahí estábamos viendo cómo se peleaba Erika con el Pacú. A mí no me gustaría pelearme con Erika. Se ve bastante aguerrida. Aparte tiene carácter. Sí. Bien, buen carácter. No, y Erika se lleva, por lo que vemos, se lleva muy bien con las carnes. Con los cuchillos. Su marido es carnicero. Hay que ver con los pescados, a ver cómo le va hoy. A ver, claro. Todos los carniceros de Buenos Aires en algún momento del año van a pescar. A pescar. ¿Usted va a pescar, Petersen? Yo te voy a decir, yo soy muy amigo de los isleños. De hecho, les quiero mandar a todos los isleños, en este mal momento que está pasando, hay una bajante del río Paraná histórica y hay mucha gente que vive de la pesca del río Paraná y la está pasando muy mal, así que le mandamos un gran saludo. Debería saber más porque voy muy seguido a la isla y sé poco. Poco de pesca. Tiene amigos ahí isleños porque pescan y le da lo que pescan. Comen. De hecho, ni los hago, ni no me dejan cocinarlos a mí. Mirá lo que te digo. Mauri, ¿vos pescás? No, para nada. No. No. No, no. No mucho. Es más, me acuerdo que en las clases de cocina, cuando empecé a estudiar, ahí me empecé a dar cuenta que los míos era la pastelería. Claro, nada. Ni de carne ni de pescado. Los interrumpo porque en breve se abre la zona de degustación. Vamos, Luis, vamos, chula. Los dos cocineros que tienen que hacer esta primera entrega ahora a los 20 minutos. Se abre la zona de degustación por primera vez en este viernes de eliminación. Luis y la chula, los dos cocineros que tienen que hacer esta entrega. Deben presentar tres platos de hamburguesas de pescado con ensalada. 15 segundos, cocineros. Viene Luis. Vamos, chula. Los tres, agarrá porque si no, no llegás. Nueve. Vamos, chula. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, bien, chula! Menos más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Respira. Respira, respira, respira. Es así. Soltate, relajate. Inspirá, expirá. Llegaste. Llegaste con lo justo. Con lo justo. Pero llegaste. Desesperados todos porque tenías que hacer toda la corrida por alrededor de la mesada. ¿Te retrasaste en qué? En sacarle las espinas, corté mal de entrada. Entonces como que me costó ya arrancar de... Muy bien. Perfecto. Bueno, Luis, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Te fue bien? Creo que sí. Es la palabra de ellos. Bueno, si estás listo. Estoy listo. Vamos a escuchar la palabra entonces de los señores del jurado. Vamos a comenzar la devolución por Luis, que fue el primero en llegar a la zona de degustación. ¿Eh? Ok. Cris. Luis, viste, más tranquilo hoy. Me gusta que ya has venido más tranquilo. A ambos se les ocurrió lo mismo, hacer naranjas con ensaladas de hojas verdes, que para mí en este caso me gusta, porque es de litoral, las naranjas son de entre ríos, de corrientes, así que va bien. Sí veo tu hamburguesa un poquito blancuzca. ¿Por qué es eso? No quería que se me queme, la verdad era esa. Escoxión está. Ok. Así que no quería... Estéticamente quería que me quede clara con algunos dorados, nada más. ¿Qué le pusiste a la hamburguesa para que tenga sabor? Le puse jengibre, ajo y un poco de oliva. La verdad que es muy difícil darle sabor a un dorado, que uno se ha acostumbrado a comerlo a la parrilla, desgresándose. Imaginarse que le puse una hamburguesa. Y acá la verdad que lo lograste, Luis. A mí me gusta. Es una linda hamburguesa, sana, bastante noble. Me gusta el punto de cocción y de compactación de tu hamburguesa. Me gustó que le hayas agregado limón sutil. Y la ensanada, salvo por la cebolla ahí, que entiendo que es decorativa, está todo muy bien. Para capturar un poco el color, para poner un poquito de color. Un poquito de color. Bueno, muy bien, vamos a seguir con la devolución para Luis. Feli, Luis, ¿llegaste a probar algo vos? No, no tuve el placer. Lo hice mixeado y cortado a cuchillo. Mezclé las dos y es eso. El resultado es eso. Me gusta el sabor que le diste. Es sutil, tranqui. Se siente mucho la carne del pescado y eso me gusta. La ensalada, mirá, me parece que me gusta el aderezo porque es un poco al limonado. Pero me parece que se empezaron como a oxidar las hojas. Como que no tiene volumen, está como muy maltratada. Y este gajo a vivo no está bien hecho, entonces ni lo pongas. Pero porque pones uno arriba, como mostrándolo y se ven todos los defectos. Fantástico. Mauri. Luis, ensalada de verdes, tiene perejil también. El aderezo te jugaste ahí en abundancia. Hasta le pusiste jengibre, creo, acá. Correcto, muy bien. Rico. Y la hamburguesa, la cocción está como despareja. Acá está muy cocido y de este lado no. Pero está muy sabrosa. Muchas gracias, Mauro. Y la carne está muy compacta, al estilo como si hicieras una albóndiga en caldo. Hubiera estado bueno captar el consejo de Cristian de poner pedacitos. Yo lo puse. Buenísimo. Sí, juro por Dios que lo puse. No, no, seguro, pero no lo siento en textura, simplemente. Pero está muy sabroso. Muchísimas gracias, Mauro. Luis, qué buena devolución. ¿Estás contento? ¿Te quedás más tranquilo? Sí, soy feliz igual. Sabemos que sos feliz. Se te nota. Se te nota. Nosotros somos felices de tenerte también acá con nosotros. Muchas gracias. Cari, venía muy bien. A mí ya demostraste que estás en estado físico y que podés correr hasta acá, pero hoy ya llegaron los platos aplastados, a último momento, volcada la presentación. A mí ya esto ya no me agrada tanto. Son 10 segundos más y llegar prolijamente los platos porque hace la presentación, chula. Sí. Sobre todo que se veía bien la plancha, desde acá se veía que estás haciendo unas lentes hamburguesas y se las ve como mejor forma. ¿Cómo te quedaron las hamburguesas? No las probé. ¿Y qué sentís cuando las hacías? ¿Estaban bien? Nunca hice hamburguesas de pescado. No sé. Me parece que las hiciste un poco más gordas, la carne de dorado es un poco más grasosa y no llega a tomar ese sabor de hamburguesa como más crocante, más asado, que te pedimos al principio. Las lograste, me gustaba la guarnición, no me gusta la desprolijidad de la entrega. Sí. Bueno, enseguida seguimos con Feli, chula. Luisito, ¿vos te quemaste? Sí, un poquito. Anda, salí que te va a atender la doctora. Voy a ponerte un poquito de crema. Sí. ¿Seguimos? ¿Chuli, estás bien, chula? Sí, perfecto, sí. Ok. Feli. Chula, ¿qué tienen adentro las hamburguesas? Me puse panko, jengibre rallado, un poquito de cebollita de verdeo y también ajo rallado. Bueno, huevo, sal, pimienta y le puse un poquito de salsa picante. Me gusta eso. ¿Y pan no usaste? Solo panko. Solo panko. Y en la ensalada hay chile. Ups. Está muy picante el plato. O me acabo de comer un chile y me borró todo el sabor de la hamburguesa que ya estaba picante. Eso me parece que está como desbalanceado. Tiene mucho aceite la ensalada. Y también, el que se haya caído un plato arriba del otro, no sé cuál estoy comiendo yo porque no me acuerdo, pero no está bien. O sea, hasta incluso podríamos no comerlo porque está aplastado, llega todo maltratado. Muy bien, Luisito, ya estás. Acércate. Ahí está. Ahí se suma la devolución entonces. Mauri. Belén, me enchilé porque justo comí una porción de chile, aunque vi que trataste de ser sutil porque había pedacitos nomás, pero en la ensalada ahí comí un poco bastante. Rica la ensalada, me gusta. En la carne también, esto que comenté antes, se nota que hubo pedacitos de carne más grandes que otro. Está todo amalgamado, me da la sensación que pusiste un huevo entero más que clara, que es lo clásico, pero no estaría mal. Un huevo entero, sí. Ah, ok. Y está rica, haberlo entregado así a las apuradas, se cae el plato, le quita toda la gracia, todo el glamour de tener un plato rico y lindo como el que presentaste. Bueno, Chuli, agradecemos que llegaste a presentar los tres platos antes de que se termine el tiempo. Hay que salir un ratito antes para llegar a tiempo. Una devolución con muchas correcciones, pero bien, cumpliste la consigna. Cerramos estas devoluciones. Gracias, Chulita, gracias, Luis. Pueden volver a las cocinas, a poner orden y a limpiar un poquito los sectores donde trabajar. Nos vamos ahora a observar detenidamente a Peter y a Lucía. Son los encargados de la próxima entrega, la de los 35 minutos. Se viene el surubi con puré de arvejas. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Y yo hablaba de estrategia, de tirarse abajo para después andar bien. Luisito, ¿estás contento con la devolución? Estoy muy feliz. Si me tengo que ir, me voy feliz igual, ¿no? Perfecto. Pero el tema es poder entregar lo que uno medianamente sabe. Hay que tener en cuenta que yo no estudié cocina. Bien. A mí me pone muy feliz. Pasaste de la falta de respeto sin intención a estar feliz. Eso ya está bueno. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno, te felicito, Luisito. Muchísimas gracias, Juan. Pero tenemos que hablar de los que siguen. Feli, Peter, ¿qué te genera? La Kenel. Y, ¿te gustó la textura con la que te quedó? Me gusta a mí, sí. ¿No está muy compacto ese puré? Está sabroso, está como está suave al paladar también, entonces lo dejaré ahí. Ok. No se te enfría. Te hago varias preguntas, pero tenés cinco minutos. La Kenela armada ahí me da como a comerte una mousse de palta. ¿Qué tiene que hacer para...? No. Ya no queda mucho igual. Pero bueno. No, no, pero tenés que hacer todo lo que te lo alcance. Y calentá el puré. No sé, tenelo en algún cuenquito caliente y servilo cuando falte un minuto. Dale, Peter. Te estoy dando todas las herramientas para que no te vayas, ¿eh? Dale. Exacto. ¿Y ahí qué tenés? Los pescados. Como son altos... Divinos, me gusta. Ya no mucho más, porque tampoco quiero estar crudo por dentro. Perfecto. No, no, no. No, está crudo. No, por eso, por eso. Están buenísimos. Sí tenés en cuenta que el puré no llegue frío, Pedro. Sí, ya lo tengo que calentar entonces. Ya, ya, en un cuenquito con un poco de líquido. Pásame. Perfecto. Feli, ya sigo con vos, ¿eh? Pero antes, sí, voy con Cari. Nada mejor que una rica comida en familia con arvejas en envase de cartón Tetra Ricard de Tetra Pak. ¿Sabías que cada envase aporta 20 gramos de proteínas? Es práctico, seguro e higiénico. Lo abrís con la mano siguiendo las instrucciones. Y si te sobra producto, podés guardarlo en la heladera un par de días. Además, el envase Tetra Ricard de Tetra Pak es reciclable. Misma discusión, ¿no? Me estoy metiendo porque está la misma discusión de que ya está emplatado el puré, va a llegar frío, Lu. Y no sé, no sé hace cuánto, no sé la temperatura. Pero bueno, así como el pes... A ver, le están dando mucha importancia al pescado, que está muy bueno, que es la estrella hoy. Pero la guarnición es todo. Sobre todo, tenemos un puré de arvejas, tiene que estar rico, cremoso. Y si se pone frío, se pone como un poco áspera la arveja. No sé, Lu, vos tenés que saber. Si no voy a llegar. Bueno, no voy a llegar. Tu ayuda... Pedro me hizo caso, mirá. Pedro sí lo llevó, le puse un poquito de aceite de oliva, bien. No, no voy a llegar. No, no, podría llegar, no querés llegar. No tenés más. Es una decisión tuya, ya está, y cuanto más se empieza así, más. Sí, si no tomaste la decisión antes... Sí, ya está. El pescado bien. Mirá. A ver. Divino. ¿Y está cocido? Sí. Sí, sí. Lo freí un toque y lo sellé. ¿Y qué más vas a ponerle al plato? Puré, pescado y... Y ese pescado, ¿qué le vas a poner? Limón. No tengo. Lima. No tengo. Allá hay, busque. Vamos, Lu. No, pero naranja no. ¿Cuál es la sensación que tengo? No, no, no. Como ya sabe que no se va, o siente que no se va, es como... No lo está dando todo. Presente lo que presente, voy a rendir y ya está. Es la chula, pero... ¿Sabés qué? Porque hiciste pescado frito, me parece que... Va bien. Sí, por favor, porque es súper grasoso el surubí. Perfecto. Feliz, vaya para allá y vamos a ver si el puré está frío, si el puré está perfecto. Pero es el turno de Lu y de Peter. Se abre la zona de degustación, Lucía y Peter, los dos cocineros que tienen que hacer esta entrega. Ahora a los 35 minutos, tres platos de surubí con puré de arvejas. Me gusta. Me gusta porque se ve que escucharon al jurado en la entrega anterior. Qué chula, llegó con lo justo. Y no les gusta esto de que lleguen y tiren como los platos sobre la zona de... Terminaron bien, con tiempo, prolijitos. Nos vamos al corte. Y a la vuelta del corte tenemos la segunda devolución del día de hoy, viernes de eliminación. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina, hoy es viernes, día de eliminación, la consigna del día pescados de río. Estamos por tener la segunda devolución del día de hoy, en este caso para Lucía y para Peter. Tenían que presentar tres platos de surubí con un puré de arvejas. Bien. Y ellos están confiados, están contentos. Lucía dijo antes del corte que estaba orgullosa de los platos que trajo. Así que así de tranquilos arrancamos la devolución. Cris. Lucía, me gusta verte orgullosa. Sí te tengo que decir que me gustaría, ya te lo dije alguna vez, que los platos a los panzazos no los traigas más. Porque venís con los platos contra la panza, los panzazos hasta acá. Puede ser. Y estamos en un viernes de eliminación y todos esos detalles creo que suman. Me gusta mucho lo que veo. De hecho, he comido surubí al lado de la vera del río y se hace así, bien dorado, en postas grandes, con doble cocción. A veces si tenés un horno, eso me gustó. Ahora acá el punto es si está cocido el pescado. Porque hiciste una linda posta, generosa, carnosa y no se ve cómo está. ¿Vos cómo piensás que está? Está a punto. ¿Sí? Vamos, Lucía. La verdad que cuando uno corta, se siente como muy suave. Es un síntoma que está cocido. Pero es un pescado difícil porque tiene un cartílago bastante grueso en el medio. Perfecto. Está como Justiniano Pereira. Muy justo. Y es bueno eso en un pescado de río. Porque además te vas comiendo el costado y se sigue cocinando. Me gusta. Me gusta que haya sido audaz, que haya sido por la parte de la fritura, que le queda muy bien al pescado. Me gusta que hayas escuchado, Feli, que hayas puesto un poco de limón en la fritura. Vamos a poner. Por eso es tan fantástico este pescado, por eso es tan difícil de conseguir. Cuando uno come un pescado como el surubí en su punto, es la gloria máxima. Y este plato anda por ahí. Bien, decía bien. Genial. Feli. Lu, yo ya corté y también se ve bárbaro. Es un bien carnoso, buena altura. Me encanta que hayas ido por la fritura. ¿Por qué te cuestan tanto los pescados? Porque, no sé, me da miedo. No, me da miedo porque una vez me intoxiqué con pescado y les tengo un respeto bárbaro. Y nada, no me gusta cocinarlos. Depende quién lo hace, me gusta comerlo. Y nada, les tengo miedo. Bueno, mirá. Como cierto rechazo sería, ¿no? El respeto muchas veces está buenísimo porque significa que vas a cuidar lo que estás haciendo. Eso es lo que hiciste hoy acá. Está súper cuidado, está como en su máxima potencia este surubí. Bien gordito, a punto, crocante. El limón me gusta, el puré está frío, como te dije. Pero bueno, vamos a hacer poco en el pescado. Bien, Mauri, Mauri, yo ya sabemos que sos minucioso. Piqui. Piqui, 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 piqui. ¿Me explicas por qué haces así que me aplastás el puré? Porque vi pedazos de arrejas grandes en el puré. Entonces dije a ver si fue una casualidad o si estaba en todo. Y encontré una solita. Ah, fue una casualidad. Pero de quiquilloso, ¿vio? El punto de cocción del surubí... Llegaste. Pero ahí, ahí. Menos mal que pusiste el freno de mano. Y el surubí cuando está bien... ¿Qué pasó? Uepa, papi. Y se ríe. Pero viste que llegó ahí. Porque era un poquito crudito. ¿Eso fue una frenada? Claro. ¿Un animal rugido? ¿Qué fue? No, no, no. Fue una frenada. ¿Viste cuando ponías el freno de mano? Y me parece que ahí llegaste con el punto de cocción. Y el surubí cuando está en su punto se deshace como una manteca. Es sabroso. Es lo que siento. Y el apanado está... ¿Qué le pusiste tan crocante que tiene? Polenta. Polenta y pan rallado. Muy, muy bueno esto. Muy, muy bueno. El puré, si bien pasó un ratito, vi que lo dejaste ahí estacionado como que ya estaba. Y el puré tiene que llegar caliente también. No sé por qué pensaste que tiene que llegar frío, que puede esperar. No, no, los quería presentar prolijo y como siempre me corre el tiempo, dije en plato. Nada, hubiera sumado que la guarnición también hubiera estado caliente porque está sabroso. Se siente el puré en su complejidad con otros ingredientes que le pusiste. Bien, Lucía, bien. Muy buena devolución. Cerramos esta devolución para ella. Vamos a ver ahora cómo le va Peter con esta entrega porque está complicado con los puntajes. Peter necesita que le vaya bien. ¿Estás listo? Estoy listo. Arrancamos entonces. Cris. Pedro se ve muy bien, es lo que todo pescador quiere comerse, un lomo de surubí. Y se le ve muy lindo los colores, me gusta el agregado del tomillo, se ve bastante desgrasado, que es lo que uno quiere lograr cuando cocina esto a la parrilla. ¿Cómo te quedó el punto de cocción, Pedro? ¿Qué pasa, Tomate? ¿Tenés dudas? No, no, ya igual mucho al respecto no puedo hacer. Bueno, el punto de cocción está perfecto. El lomo es más difícil de cocinar. Es como más exquisito, es como más delicado. Hay que ver cómo te quedó las texturas. Los pescados son muy ricos cuando uno lo hace con cosas nobles. Y acá creo que fue el caso. Limón, tomillo y unas abejas perfectamente emulsionadas en un puré. Bien, Peter, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si aparece la sonrisita. Feli, bueno, Pedro, voy a probar el puré. ¿Qué le pusiste? Tiene tomillo, tiene cebolla verdeo y le puse un poco de jengibre y jugo de lima. Como que son dos propuestas totalmente distintas. Esta me parece muy delicada, hasta elegante, con un surubí que suele ser un pescado que nunca va por ese lado, por el lado de la elegancia. Me gusta el plato, las porciones, las cantidades, los tamaños y me gusta cómo sazonaste. Gracias. Mauri. Un surubí presentado estilo restaurante. Muy detallista. ¡Paf! El puré y lo corriste. Me gustó eso, que lo rectificaste, como te dijo Feli, que hayas escuchado esa propuesta suma. Y está muy rico. Fíjense acá el tomillo. Una hebra, tuqui, así de decoración. Me parece muy bueno. El punto de cocción del surubí está especial, con mucha altura, mucha carne. Es un plato pequeño y muy disfrutable. Gracias. ¡Gran devolución para Peter! Bien, Peter. Estás más relajado, ¿no? Sí, por respirar profundo. Claro, una bocanada de aire. Bien, muy bien, felicitaciones. Cerramos esta devolución. Gracias. Gracias, Lu. Gracias, Peter. Vuelven a las cocinas. Y ya, ya, ya en este viernes de eliminación vamos a poner toda la atención en Tute y en Erika. Son los dos cocineros que tienen la última entrega del día de hoy. La de los 50 minutos. Tienen que presentar Pacú a la pizza con mandioca frita. Un Pacú entero. Complejo. Vamos a ver. Bien, y falta la última entrega. Me gusta porque los que están ahí en el fondo anduvieron bien. Con presión anduvieron bien. Peter, querido, objetivo cumplido más allá de lo que suceda después. Sí, sí. Cocinaste bien. Un poco más tranquilo. Por eso, ya me voy un poco más contento. ¿Y sentís que vas a estar la semana que viene con nosotros? Veremos en un rato. No me quiero adelantar. ¿Qué sentís vos? No me quiero adelantar. Soy mufa, viste, a veces. Ah, mirá, no querés decir más nada. Cocinaste bien, ¿qué es lo que tenías que hacer? Muy, pero muy bien. Tute. Sí. Mirá quién está acá. ¿Cómo estás, Tute? Bien. Esto es una gremolata con mandarina. Ah, claro, se le agregó la mandarina al señor. Ah, la mandarina la pusiste aquí en el semipesto. ¿Qué es esto? Una gremolata, pero con mandarina. Buenísimo. Tengo el Pacú acá y la mandioca friéndose. La hice con doble cocción. Interesante. Dale. Sí, definemos, vamos. Ahí está, vamos con Mauri. Lo importante con el Pacú es que en el formato de pizza, que no se te pase la cocción y que no quede algo con piso o algo muy cocido. Fíjate eso. Sí, lo puse en grill ahora para que... Buenísimo. ¿Y alguien qué estás? Acá tengo las mandiocas fritas. Las blanqueé primero, pero no me están fritando. ¿Las elegiste hacer tipo chips? Sí. Ok. Sí, las blanqueé primero, pero no están levantando la tiempo. Como tiempo, ¿eh? Sí. Tal vez al blanquearlas pude estar agregando mucho agua. Mucho agua. Y eso te lo confita más que lo fríe. Bueno, no me queda otra que esperar igual. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Y quedan algunos minutos. Bueno, esperá o poné otra sartén con aceite. Sí, voy a sacar, voy a sacar un par. Bien. Jugátela para que llegue eso también, tú te querido. Y acordate del sabor, ¿sí? Ponele sabor a todo lo que presentes que no quede insípido. Muy bien, gracias. Y acá vemos que ya llegó la mandioca porque ya está presentada y está emplatando. Quedan algunos minutitos, pero ¿qué te genera, Mauri? Me genera hambre. Bueno. Me genera hambre. El mismo consejo que di a Matu, la guarnición presentala con su complejidad. Es parte del plato y también es evaluada. Perfecto. Que tenga sal, pimienta, ¿por qué no algún otro ingrediente o elaboración que quieras hacer rápido? Sí, le voy a poner un poquito de perejil y aceite de oliva. Eso quiere decir que vos ves la mandioca así como está presentada ahora y no te genera nada. Sí, voy a pellizcar, pero en un día de eliminación está bueno entregarlo todo. Ahí está. Y el todo es poder ponerle algún ingrediente, algo que uno haga, probar la mandioca y diga, wow, qué rica mandioca. Bueno. Eso tiene que generar en el jurado. Bueno, Dalio, muchas gracias. Perfecto. ¿Algo más, Mauri? No. ¿Qué podemos decir? ¿La presentación estéticamente va bien? Va bien. Lo sacaste de la placa así como medio apurada y tenés tiempo y eso hizo romper un poco al pepe, tal vez. Pero bueno, los nervios, Juan, en contra. Sí, Juan, en contra. Es preferible llegar y no. Bueno, ganas de probarlo. Vaya entonces, Mauri, vaya allá. Siéntese tranquilo el jurado si viene la última entrega. De un lado, Erika. Y del otro, usted. Se abre la zona de degustación por última vez en este día viernes de eliminación, Erika y Tute, los dos cocineros que tienen que hacer esta entrega. Ya se está acercando, Erika. Viene Tute. Tres platos de pacú entero a la pizza con mandioca frita. Deben presentar la consigna del día, pescados de río. Algunos cocineros trabajaron con surubí, ¿no? Ahora llega el pacú. Se cerraron las cocinas por el día de hoy. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Después de pelearte un rato con el pacú y el cuchillo, te encaminaste. Algo salió. Sí, sí, sí. Bien, conforme, satisfecha. Sí, la verdad que sí. ¿Tute? Bien, conforme, no con las mandiocas, porque las serví un poco primero para que no queden tan secas y nada, no llegaron a crear crocantes. A ponerse crocantes. Y resolviste bien la incorporación de la mandarina. ¿Vos te tocó agregar un ingrediente que era mandarina? Sí, hice una gremolata con ajo, perejil, orégano y jugo de mandarina y ralladura. Bien. Yo creo que estamos bien. Nos vamos al corte. A la vuelta del corte tenemos la última devolución del día de hoy. Conocemos los puntajes de nuestros cocineros y sabremos cuál es el cocinero que menor promedio sumó en la semana y ese cocinero deberá abandonar la competencia. Ya venimos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Hoy es viernes, día de eliminación. En un ratito nada más sabremos cuál es el cocinero que hoy tiene que abandonar la competencia. Pero antes nos quedó pendiente la última devolución del día de hoy para Erika y para Tute. Ellos están conformes con sus entregas. Tenían que presentar un pacú entero a la pizza con mandioca frita. ¿Es así? Correcto. ¿Están listos cocineros? ¿Arrancamos con esta última devolución? Sí, dale. Muy bien. Vamos. Cris. Erika, tenías un lindo desafío. Hacer un pacú entero a la pizza. Y la verdad lo que se ve es fantástico. Se ve la pizza, se ven los tomates, me gusta la cantidad de queso que le pusiste. El plato, cuando nos trajiste el plato acá a la mesada, se ve toda la carne en el medio. Eso me parece que está muy bien. Y esta forma de cocinar el pescado es muy noble porque casi que no le arrasan el punto. Claro. La carne está muy buena. ¿Y la salsa? ¿Qué le pusiste a la salsa? La hice con cebolla, tomate, morrón y un poquitito de picante. Me gusta porque tiene como el sabor de la cocina casera con un poco de litoral. Creo que es un lindo plato, bien balanceado. Y las mandiocas se ven fantásticas y deben estar fantásticas. Gracias. Bien. Feli. Erika, probé las mandiocas, están bastante crocantes, me gustan. Le puse ajo, un poco de perejil, tomate y morrón y cebolla. Bueno, me parece que está bien, el pescado está bien cocido, se siente todo el sabor de la salsa, el queso fundido. No sé si me agrada tanto el líquido que largó la salsa. Creo que, como dice Cris, lo hace más casero, pero los sabores están deliciosos. Muchas gracias, Feli. Mauri. El punto de cocción de la carne está perfecto. Gracias. No le encuentro sazón, para mí le falta sal o pimienta o un algo más que realce el sabor de la carne. La salsita de tomates, lo que veo acá, abunda el morrón, poco tomate, que capaz que fue lo que cayó como agua. Pero no está ácido, está rico. En complemento se ve bien, pero por separado, creo que el queso que le pusiste es lo justo, para que no enchastre el queso y engarrearse el pescado. Por supuesto, los chips están muy bien, qué rica es la mandioca. Sí. Qué buen sustituto de la papa a veces. Está correcto. Muchas gracias. Es mandioca frita. Está bien. Bien, Erika. Bien, buena devolución. ¿Estás contenta? ¿Estás satisfecha? La verdad que sí. Bien, cerramos esta devolución para ella. Por último, vamos a ver ahora cómo le va a Tute con esta entrega del día de hoy. Él tenía que agregar a su consigna mandarina. ¿Estás listo? Arrancamos. Vamos. Cris. Tute, a este plato le falta un sauce, una mesa, una carta de truco y nada más jugana de vino. Bueno. Estás al lado del río seguro. Me gusta. Me asustaste. ¿Te asustó a vos también? A este plato le falta, es que ya arrancamos mal. Veo un dorado fantástico. Hay una pizza. El sabor de los tomates me parece que fuiste un tomate más neutro. Creo que está bien, porque esa es la idea de cuando uno hace una carne a la pizza. Es como que tiene que estar la carne y el fundido y la salsa de tomate acompañando. Me gustó. La gremolata esta de mandarinas, inteligente, sagaz, diferente. Feli, me encanta cómo resolviste este tema de la mandarina en la gremolata. El queso así doradito, la salsa de tomate justa, la consistencia de todo esto sobre el pescado me gustó mucho. Está interesante y lo que tiene es que el pacú es un pescado delicioso. Y hacerlo a la pizza a veces pareciera como que uno le quiere tapar los sabores. Acá me parece que las dos cosas están buenas, la pizza y la carne del pescado. Y la mandioca, no. Sí, lo sé, lo sé. No sé por qué. O sea, chupó mucha agua, evidentemente, después ya no se... Sí. Nunca más se puso crocante. Gracias. Mauri. Rico el pacú. La salsa, que la probé por separado, tiene mucha sal. La gremolata, le puse ralladura de mandarina, que es súper fuerte, súper agria. Pudiste haber puesto el jugo aderezando el pescado en la cocción y hubiera quedado mucho más rico. Porque la ralladura de mandarinas es súper agria. La mandioca, se hierven los bastones para que puedan freírse más rápido y no queden crudos. Pero no lonjas tan finitas, las estropeaste. Muchas gracias. Bueno, una parte muy bien, la otra... Una de cal y una de arena. La otra no. Está bien. Cerramos esta devolución para Tute también. Muchísimas gracias, Erika. Tute, vuelvan a sus posiciones. Ya se está acercando Juan, porque claro, enseguida vamos a conocer los puntajes de los seis cocineros que estuvieron trabajando hoy. Pero antes, vamos a hacer ingresar a los dos cocineros que hoy no estuvieron presentes, espero que también tienen posibilidad de quedar eliminados en el día de hoy. Le damos la bienvenida a Alfred y a Damián. ¿Bien? Muy bien. Ya están acá. Estamos. Bueno, están porque llegó el momento de conocer los puntajes de los cocineros que tuvieron la oportunidad de trabajar hoy. Y una vez que conozcamos los puntajes de ellos, vamos a saber quién es el cocinero que hoy tiene que abandonar la competencia. Así es. Vamos a hacer un breve repaso de la dinámica de puntuación en esta etapa individual. El puntaje final obtenido por cada cocinero va a ser el promedio entre el puntaje acumulado durante toda la semana y la cantidad de veces que cocinaron en la semana. ¿Está claro? El cocinero que menor promedio haya obtenido quedará fuera de la competencia. Bien, ¿estás listo? Yo sí. ¿Ustedes? ¿Cocineros están listos? Sí, sí. Entonces vamos a conocer los puntajes de nuestros cocineros del día de hoy y lo hacemos según el orden en el que ellos fueron entregando sus platos. El primero en hacerlo fue Luis. Cris. Luis, unas loables hamburguesas de dorado. Me gustó el punto de compactación de esas hamburguesas. Y un buen sabor agrillado. Mi puntaje es un 6. Feli. Luis, lindas hamburguesas. Me parece que hay cosas para mejorar en la guarnición, en el gajo a vivo, en el emplatado. Mi puntaje es un 6. Mauri. Gracias. Luis, me gustó que te hayas animado a aderezar la ensalada. Acordate de no ensoparla porque el ácido marchita todas las hojas verdes. Mi puntaje es un 4. Gracias. En total, entonces, para Luis, 16 puntos. Ahora vamos a conocer los puntajes de la chula del día de hoy. Cris. Chula, a mi entender, hoy estuviste un poco floja. La presentación no me gustó. Muy apurado la entrega de los platos. Una ensalada muy picante. Y las hamburguesas estaban muy pastosas. Mi puntaje es un 4. Feli. Chula, había mucho chile en tu plato desbalanceado. Y muy descuidado a la entrega, acá, cuando trajiste los platos. Mi puntaje es un 4. Mauri. Continúo con esto. Sos muy fina, delicada, que el modo en que entregaste el plato la restó mucho. Mi puntaje es un 5. Gracias. Entonces, para Belén, 13 puntos. Y ahora es el turno de Lucía. Cris. Lucía, un surubí empanado. Empanado con un poco de polenta que lo hace más crocante. En un punto perfecto de cocción. Mi puntaje es un 7. Feli. Lucía, un pescado impecable. Belleza era al probarlo y al verlo. Muy bien por ese lado. Y me hubiera gustado un puré más caliente. Mi puntaje es un 6. Varias oportunidades. Te relajás en donde tenés el plato con la guarnición, ahí esperando a sacar del horno. Y eso tenés que cambiarlo. Porque, en mi opinión, te tiró abajo esta presentación. Mi puntaje es un 5. Gracias. Entonces, para Lu, tenemos 18 puntos. Vamos a conocer ahora los puntajes de Peter del día de hoy. Cris. Pedro, un día para bancar la presión. Y lo lograste. Un pescado simple, con tomillo, con limón. Con un puré de arvejas muy bien logrado. Mi puntaje es un 7. Feli. Pedro, me parece que hubo mucha delicadeza en ese plato. Creo que elevaste el surubí. Me gustó mucho los sabores, las porciones. Mi puntaje es un 7. Mauri. Pedro, hoy tu plato fue arte, arte, arte. Mi puntaje es un 7. Mi puntaje es un 7. Para Peter, entonces, necesitaba estos puntos y tiene 21. Muy bien. Muy bien. Y ahora es momento de saber cuántos puntos obtuvo Erika. Cris. Sabores caseros, un lindo pescado, muy buenos chips. Mi puntaje es un 7. Gracias. Feli. Estaba resuelto, los chips estaban crocantes, había una pizza y el pescado estaba a punto. No me fascinó. Mi puntaje es un 6. Gracias. Mauri. Erika, sin lugar a dudas, en tu ADN hay una cocinera. Todo lo que preparás tiene ese sabor a ama de casa, a mamá, rico. Este plato no dejó yo, no me presentó ninguna complejidad. Fue algo suave. Mi puntaje es un 6. Gracias. Erika se lleva, entonces, 19 puntos. Y por último, en este día viernes de eliminación, vamos a conocer los puntajes de Tute. Cris. Tute, vi tu pacú a la pizza y sentí que estaba al lado del río Piolón y Manso. Fallaste un poco las mandiocas, pero estaba muy bien logrado el pescado. Mi puntaje es un 7. Feli. Tute. El lado de la pizza te salió muy bien. La gremolata me pareció un agregado inteligente. La mandioca, que era la guarnición, que también era parte de la consigna, falló totalmente. Mi puntaje es un 5. Mauri. Matu, tu plato a la vista es hermoso. Me pareció interesante agregar la gremolata como para complejizar el plato. En mi opinión, la cáscara de mandarinas lo arruinó y por ende eso influyó en el plato. Más la guarnición, donde fue más que mandioca frita, fue un puré rústico de mandioca o un símil mandioca confitada. No estuvo presente la mandioca frita. Mi puntaje es un 4. Gracias. En total, entonces, para Tute, 16 puntos y de esta manera ya tenemos un resultado. Por una diferencia mínima, muy pero muy cortita, mínima de verdad, un promedio que no lo van a poder creer, tenemos que decir que el próximo eliminado, el gran premio de la cocina es... Damián. Damián tiene que abandonar por nada, después vamos a ver la tabla de promedios. Acerca de Damián, por favor, felicitaciones Alfred, Matías, Erika, Peter, Lucía, La Chula y Luis, que siguen en el gran premio de la cocina, se aseguraron su lugar la próxima semana. Faltó un poquito, faltó un poquito. ¡Ay, dame! Muy poquito, ahora después lo vamos a ver. A veces pasa, se cocina bien, se cocina mal, los chicos, la verdad que los llevan el corazón a full. Estoy muy contento, la verdad que no me voy triste para nada. Y bueno, otra vez será, en alguna ocasión, en algún restaurante los cruzaré. Sí, por supuesto, nosotros felices, felices de haberte tenido, de haberte conocido. Igualmente para mí. Se nota que cocinás muy bien, tuviste una mala semana esta última semana, pero tuviste muchísimas buenas presentaciones. Sí, vine a hablar. Y lo mejor que te llevas del gran premio de la cocina es el compilado que te vas a hacer de las devoluciones, Feli. Claro, lo voy a pasar por mail. Claro, mandalo cuando lo tengas armado, así lo podemos ver y compartir con nuestro público. Señores del jurado, ¿quieren despedirse? ¿Decirle algo a Damián? Todo de fe. Feli, te dejamos todo para vos. Damián, el último regalo para Damián. Bueno, la verdad que siempre me gustaba recibir esos platos que venían pensados de alguna forma hacia acá. Siempre está bueno eso. Y cocinás muy bien y te deseo lo mejor. Y me hiciste sentir un montón de cosas. Muchas gracias. Ahí está. Un fuerte aplauso para Damián. Viejo. Objetivo cumplido. Ya tiene la frase del final. El compilado, me encantó. Cómo te queremos, Feli. Sos hermosa. Damián, un placer enorme. Un placer enorme, enorme. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y seguí cocinando. Gracias, muy bien. Y hablar. Si lo disfrutás y te gusta. Y vamos a ver justamente cómo quedó. Porque cuando digo que la diferencia es mínima, al hablar de promedios, nada. Da 0,3 la diferencia. Lucía tuvo una semana espectacular. Alfredo también. Belén, Matías, Erika, Luis. Mirá, eh. Luis y Pedro. Es increíble lo que sucede, pero es así. Justamente el promedio lleva a estas situaciones. Y da, mi querido, un placer. Dejaste huella. Un placer, Lucía. Y va para mí. Un aplauso para Damián. Un amor. Fuerte. Podés acercarte a despedirte. De los cocineros. Cocineros a todos, muchísimas gracias. Gracias, señores del jurado. Un placer. Mi vida. Un placer, como todos los días. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos el lunes. Arrancamos la tercera semana en esta etapa individual de la séptima temporada. Nos vemos acá, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Chau a todos.